Vamos a venir con este siguiente tema que se llama... Demasiado Demasiado, demasiado romántica ¡Báillalo! ¡Báillalo! Te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te gusta, te amo, con todas las cosas que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te gusta, te amo, con todas las cosas que siempre te amaré Te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré Te quiero, mi papilla, por todas estas cosas que siempre te amaré